Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Leyó el artículo en el que Varane Dilan le confesaba su amor. Sin embargo, nunca lo reveló. Dilan se volvió loca cuando vio la petición de divorcio. Cuando regresó a la habitación, encontró a Varane en la habitación. Dilan, que está muy enojado con Varane, dice que preparaste una nueva petición sin perder tiempo. En este punto, una leve sonrisa aparece en el rostro de Varane. Luego repite la carta de Dilan como si la hubiera memorizado. Dilan se dio cuenta de que Varane había leído la carta. Luego encuentra el coraje para expresar sus sentimientos. Todo es hermoso ahora. Ambos se liberan de estar atrapados entre sus sentimientos. Chispas de amor continuarán en el nuevo episodio. Al menos veremos los momentos llenos de amor por Varane y Dilan. Varane dice en la primera escena del tráiler, me hiciste tan feliz. No te avergüences. Es mi primera vez también. Dice que se siente muy bien y besa a Dilan. Dilan responde que quiero que estés conmigo. Luego van juntos a Kudret Bey. Quieren compartir su felicidad con él también. Tu hijo ha regresado de un error muy grande, dice el padre. Nos dimos cuenta de que nos amamos de verdad. Él dice que pase lo que pase, nunca volveré a soltar esta mano. Mirándose a los ojos, vuelven a superar el anuncio. Cian también escuchó la noticia. Todo está yendo bien. Sin embargo, por otro lado, Frat juega un gran partido contra Gul. Rose pensó que sería su compromiso. De repente se encuentra en medio del compromiso de Dilya y Frat. Frat dice en público que está comprometido con Dilya. Gul y Kader los siguen sorprendidos y abandonan el salón. Rose ha sufrido una gran destrucción. Tus comentarios son tu apoyo. No nos dejes solos. Esto fue una sorpresa no solo para Gul sino también para Varane. Además, no podía aceptar que se trataba de un juego contra. Gul y se enojó mucho. Dilya ha encontrado una forma de entrar de nuevo en la mansión. Es bastante agradable. Habla con Dilya Gul. Él aprende todo. Gul, que estaba bastante devastada, dice que este sería nuestro mejor día. Varane está muy enojado por lo que pasó. Pero ahora tiene a Dilya con él. Dice que no quiero que estés triste por ellos. Varane besa la mano de Dilya. Mientras tanto, Dylan dice que no dejemos que otros envenenen nuestras vidas. Estoy con usted. Dice que mis manos están en sus manos. Este momento no se volverá a repetir. Varane dice que es bueno que estés conmigo. Ahora podemos decir que nos esperan escenas románticas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.